Damas y caballeros, arranca el fútbol en el estadio de Iván Elías Moreno. En Vigia y El Salvador juegan Deportivo Municipal y el Sporting Cristal. Ahí está Chávez, la tiene Sporting Cristal, Ray Sandoval. Por parte de Cazulo, Calcaterra, el Chino con Ray, Ray con el Chino, Ray con la pelota, el Chino que la espera. Costa, por el medio, lo batón, lo batón, lo batón, cuidado, ahora Ray Sandoval. Rápido en el cruce, aparece Saraco, ¿no? Que conecta con golpe de cabeza. Vamos a ver la repetición en cualquier momento. Velasco, Velasco. Ahí viene ahora, Ray Sandoval lo va a superar al Chino, Ray Sandoval abajo. Gracias. 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 Gracias.